Y con Max, que son el no va más Afecto, lealtad, supera toda adversidad Ya se pensó y está en Guanajuato, lo más es fenomenal Ya llega la tropa, Dios llena de alegría Con la tropa, no falta compañía Y si la tropa llega al lugar, la cosa empieza a robar Pues claro que sí Es la tropa, y nos llena de alegría Con la tropa, no falta compañía Y si te llaman, presta atención, que llega ya la diversión La tropa de Goofy La tropa Goofy ¡Suscríbete al canal!